Mi novio es de nuestra rutina diaria. Se fueron aquí a las 6.57 con mi cuñada para dejarla al trabajo, acá a la vista hermosa. Cuando él regresa aquí a las 7.20, nuestra rutina de sesión viene a sacar a nuestros mascotas a pasearlos un ratito mientras este día para preparar el cuello de trabajo. Entonces acá él se quedó aquí en las jardineras cuidando a nuestros mascotas. Él me empieza a gritar que encontró algo, pero yo estaba dentro de una cocina. De inmediatamente él viene corriendo, me trae la tarjeta de Devan y me dice mirá lo que me encontré. Veo el nombre, Devan es una foto. Y de inmediato te digo, dejo en su lugar, agarro el celular, corro, mando un mensaje a la policía que me chungo de guachotera policía y les mandé también con la foto. Lo borré por lo que somos todos los vecinos. Se acerca la unidad inmediatamente en ese mismo momento, que no se paga nada, llega, ve, ahí estaba la credencial, tomar la foto y avisar a las policías que se habían encontrado eso porque mi gatito se subió a ese pedacito y el agua de hierba lo quitó para que no comiera hierba y ahí estaba la tarjeta incluso. Nos hemos encontrado muchísimas cosas, se nos hizo mucho raro de encontrar eso ahí. Oiga, disculpe, ¿y en el departamento? ¿Qué tengo que te dieron la vez pasada ahí? ¿Quién habitaba? Estaban los muchachos, eran muchachos, pero eran muchos y se habían a cualquier hora, eran muy raros. ¿Jóvenes como de qué edad? Negres. De 28 en adelante. ¿Hacían escándalo? Sí, 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 se hacen muchos escándalos. Y yo a mí me tocó una vez en unas seis de la mañana estaban trayendo música de hablar la policía y no les pegó, pero el dueño creo que no podía sacarlos de su departamento. ¿Sabe si consumían drogas ahí? No, ¿sabe si les sí olía feo, pero no no sé. ¿Hombres y mujeres? Sí, hombres y mujeres. ¿Les pareció alguna vez ver a Devane? No, nunca. No, no la vimos nosotros. Sí nos preguntaban, pero nunca la vimos cuando la catiaron, nunca la vimos ahí. Hubo movimientos inusuales durante la búsqueda de Devane aquí en los condominios, ya sabemos que es una zona muy poblada, digamos muy densamente poblada, pero hubo algo inusual durante esas fechas. Nada más el día del cartel y te habían dejado unos tres, cuatro días un policía ahí, pero ya después ya no se quedó ningún policía en ese departamento. ¿Y desde antes del cartel yo no había visto a los muchachos? O sea, ¿el serénico? Yo con los... bueno, yo había visto uno porque su gatito se le había perdido, venía y pedía comida aquí, le dábamos de comer, pero ya no lo volvía a ver a ese muchacho. ¿Cómo era él? Alto, bueno, ¿Cuánto tiempo tienes tú aquí viviendo, Valeria, en los condominios? Eh, pues yo antes crecí. Ah, ¿erasa? Pero con mi novio aquí tenemos dos años. No, ok. Es bastante muy buenito. Ok, ¿y todo lo que mencionas de la movilización en la mañana, alrededor de qué hora fue? 7.24 de la mañana. ¿La policía te dijo alguna razón, te explicó algo o nada? ¿O qué procedería? Le iban a hablar a las policías, los comandantes, iban a hablar a la agencia por la situación que era de Devaney. ¿A ti te investigaron, vaya, te hicieron algunas preguntas los investigadores? Sí, me hicieron igual de cómo había pasado los hechos, y pues a mi novio se lo llevaron a declarar también su declaración de los hechos de cómo fue encontrado la identificación de Devaney. ¿Qué departamento de este? El no, no. ¿El departamento del edificio? 15. ¿Y allá es el 18? Sí, es el departamento del 18, el 15, el 15. Es lo único que realmente hemos visto ahí, nos conocemos y allá algo más en la jardinera. Oye, Valeria, ¿y esto, por ejemplo, ya hubo el cateo y ahora que se encuentra esta credencial, ¿te deja a ti alguna forma de intranquila, te sientes insegura por la zona? La verdad es que es que yo voy a intranquila porque supuestamente hayan venido a catear, nosotros nos acordonaron desde acá a todos los puestos abajo y no encontraron nada. Así piensan, ¿por qué no encontraron nada? ¿Aquella vez quién lo reportó yo? ¿Eh? ¿Quién lo reportó? Desconozco. Desconocemos. Yo sé que, como dijeron las vecinas que habían visto desde una madrugada, gente salió en el asesoramiento, pero eso nos va a verlos, es bueno, es va a verlos aquí porque andan buscando a Oswald, pero nunca nos había contactado a ellos. ¿Y quién le informó sobre el hallazgo de la creación, señora? Es mi novio. ¿Tu novio? Sí, es que él estaba aquí afuera paseando a la... Bueno, señorita, ¿Ese es un matrimonio? Sí. ¿Es un número sábado? ¿Aquí era más sábado? Ahí en eso, donde está el lado, en esa esquina. ¿Así la esquina? Sí, ahí no estaba el arro, le estaba incrustada la tarjeta. ¿Pero junto al arro? Al arito. ¿Para donde hace cuchillita? Sí, donde hace cuchillita, ahí está incrustada, lo de la parte de la tarjeta de la gente de negro de este lado y los datos del otro lado. Oye, ¿y esa... ¿Y no escucharon nada durante la noche o la madrugada? Que haya llegado alguien aquí. No. ¿No escucha nada? No, no he escuchado. La verdad es que no sé, pero no, no... Yo no escuchaba nada. ¿Qué le dijo a su novio? O sea, ¿salió él a terminar con el perro? ¿O qué fue? Es que nuestra rutina diaria es siempre 6.53 y no voy a dejar ninguna de trabajo que en las 7 y por el universitario. Regresa a 7.20 y la perrita ya está esperándolo para salir todos los días aquí a pasear. Sale, sale el gato también y él empieza a cuidarlos ahí en las jardineras, lo empieza a cuidar para que el perrita no se vaya a pagar la calle. En ese momento, pues el gatito se empezó a oler de plavo, se sube la jardinerita de justinita y mi novio lo quita para que no comiera hierba o algunas veces sepan veneno aquí. Lo quita y al momento de quitarlo ve que está algo incrustado, lo saca y ve que eran los datos de dónde me empieza a gritar, pero yo estaba aquí en la cocina haciendo bronches. Inmediatamente él viene, corre, me enseña lo que traía, lo que encontró y luego, luego, le digo, dejo dónde está, agarro mi celular, vengo corriendo y le aviso a la policía en el grupo de WhatsApp, le tomo una foto y se los mando y de inmediatamente la policía viene aquí a... ¿En esta rutina él siempre va a esa zona, este... va a ir a sus mascotas y no lo había encontrado? simplemente lo sacamos, ellos salen y empiezan a estar aquí en la jardinerita de aquí de adentro de nosotros. De repente el gato se brinca de aquel lado y anda ahí, eso no puede estar ahí, pero ahora se vino para acá oler y se sube ahí y el gato empieza a comer, tanto persigue pájaros como come hierba y ahí estaba y pues mi novio lo quita en ese momento y estaba esa taqueta encostada. ¿El gato escarpó? No, no, el gatito iba a comer la hierba o estaba espantando las... le gustan mucho las hierbas o sus caras bucarachas, pero estaba ahí en el momento. ¿En qué departamento es en el que veían cosas raras y qué es lo que veían los trabajos? Pues en el departamento de la iglesia y pues es que ahí entraban y salían personas jóvenes, altos, de dinero, de ropa, tipo de ropa. Tipo de ropa pues este... pues hay muchos tatuajes pero hayan... pues no eran ropa muy fácil. ¿Y era diario esa entrada y salida de gente? Sí. ¿Cómo son cuartos? ¿Qué tal? No, yo te iba a poder decir que veía cinco o seis pero realmente... ¿Y ya no después de esto ya no se han aparecido aquí? No. ¿Ya no han regresado? No, no, no. ¿Ni el inquilino? Desconozco también. ¿Cómo de qué edad es? De 28 para dentro. ¿Y el dueño? No lo sé. ¿Qué fue lo que pensaste al momento que viste la credencial y que viste el nombre de abarados? Primero me asusté porque mi novio lo agarró y pues bien en su bueyo no me acuerdo de abarrarlos. Pero pues era informar a los policías de lo que se había encontrado aquí. ¿Y la dejaron en su lugar otra vez? Sí, ahí se quedó en su lugar. ¿Pero estaba incrustada cuando la encontraron? Sí, estaba incrustada. Durante los días subsiguientes a la revisión que se realizó aquí por las autoridades hasta hoy ¿han visto personas sospechosas durante la madrugada? ¿Alguien que se haya parado o estacionado en esa zona al día de hoy en la madrugada? Desconozco. ¿Qué pasa? Aquí es la pasadera de editar de mucha gente y te va a decir que pasan de todo tipo de personas aquí. ¿Cuál es el nombre? Valeria. Después de que aparece esta credencial ¿ahora qué cuál sentimiento tiene que que pasan cosas pues muy complicadas ¿no? ¿Te da miedo? Sí, la verdad no siempre da miedo porque pues una es donde aquí somos de Parcanoso que hay de todas las personas adultas y unos jóvenes y un presidente que va con la que lo que está pasando porque no hay pues autoridades ¿verdad? Y sí, hemos pedido tanto y sí, nos han pedido mucho que nos dejen a la casa de la ciudad que nos dejen a la familia para que tengamos la policía aquí que nos pongan cámaras en lo que es descargado de la lateral de construcción porque no tenemos a este lado y por su nombre no nos han hecho que repitanos tu nombre a la Valeria por favor Valeria Castro Gracias Valeria Pues como acabamos de escuchar audiencia de Hora Cero Web mi nombre es Manuel Suárez y hace algunos momentos la vecina Valeria que habita en estos condominios Constitución acaba de declarar que bueno ellos fueron los encargados de encontrar la credencial de Devan y Susana Escobar Basaldua que fue localizada cerca de las siete y media de la mañana justamente en esta jardinera que estamos viendo en esta jardinera que en estos momentos ha sido acordonada por la fiscalía y en donde ya se llevaron a cabo algunas pesquisas que para tratar para ubicarla y después identificar el porqué podría estar en esta ubicación las pesquisas pues ya terminaron vimos hace algunos momentos que elementos de la agencia pues ya también retiraron algunas cintas de precaución que se ubicaban un poquito más hacia el sur y ya permitieron el paso de libre tránsito por esta zona como les menciono en donde nos estamos viendo en estos momentos donde se encuentra resguardado pues es donde se ubicó esta credencial de Devani Susana Escobar Basaldua la joven de 18 años que lamentablemente pues fue víctima de esa aparición y después encontrada muerta al interior de una cisterna en el motel Nueva Castilla del municipio de Escobedo hace algunos momentos nuestro compañero Pedro Ortiz en rueda de prensa con el gobernador se le cuestionó justamente sobre la aparición de esta credencial y el gobernador mencionó que el fiscal le informó que esta credencial ya no estaba vigente que esta credencial ya había sido sustituida por la propia Devani después de que aparentemente se la había perdido es decir que esta credencial no necesariamente la traía el día que lamentablemente fue víctima de la desaparición eso obviamente audiencia pues son las declaraciones que dio la fiscalía o las declaraciones que el gobernador Samuel García recibió por parte del fiscal Gustavo Adolfo Guerrero esta es la información que tenemos hasta el día de hoy hasta este momento como les menciono desde cerca de las 7 de la mañana 7 y media se realizó este operativo en este punto de los condominios constitución aparentemente porque se localizó una credencial de Devani que ya fue pues tomada por los elementos para continuar con la investigación la vecina que veíamos en algunos momentos que es la vecina de este edificio pues nos menciona como se fue el hallazgo y que evidentemente a raíz de los carteos que se realizaron previamente cuando Devani se mantenía todavía desaparecida y ahora con esta localización de la credencial pues bueno la incertidumbre impera en esta zona del centro de Monterrey pues como les menciono el fiscal fue las declaraciones que dio que la credencial ya no estaba vigente obviamente nos mantenemos el pendiente para seguirles informando al respecto gracias a todos por mantenerse en sintonía informó para Hora Cero Web Emanuel Suárez Gracias